Esto es un éxito De publicidades, de crones, de mi mejor Mamá, 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 mamá Yeah, yeah Échale, José Galeano, todos incomparables De mi mejor Y en esta noche tú llorarás Igual que yo Tal vez mis besos extrañarás Igual que yo Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí Me pasa igual Si siempre es frío en tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna canción Igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Y con amor Para el S.B. Ramos Publicidades La consentida La consentida De parte de Marcelo Suárez El favorísimo triste Música Música ¡Mamorosa! Todos Los Kids Forever Hasta Atlixco, Puebla Música Y el saludo da Para la familia Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía nuestro amor Muy triste verán las horas pasan Y alguien te dirá que yo vivo igual Muy triste verán las horas pasan Y alguien te dirá que yo vivo igual Y alguien te dirá que yo vivo igual